Atrévete con Javier Cárdenas Buenos días, dígame Hola, muy buenos días Dígame Sí, es para la información de del trabajo este Sí, Miroeléctrico es una compañía multinacional, la número uno en el mundo en salud, nutrición y marketing a tiempo parcial o tiempo completo Aquí por supuesto con el tiempo compuesto, ¿no? ¿Cómo? Digo que se viene aquí ya con el tiempo compuesto Muy bien, pues entonces sí es tan amable Ya Venga, espérate que te hable un poco ¿Cómo? Digo que se viene aquí ya con el tiempo compuesto Muy bien ¿En qué sentido? Óigame, ¿me escucha? Sí, sí, lo oigo perfectamente, me recibe cambio Si es tan amable de coger papel y bolígrafo le voy a dar una cita para una entrevista Ya, pero digo que, aparte de la entrevista que quería comentar que se viene aquí ya cuando ustedes estaban antes ¿o no? No le entiendo Me refiero que se viene aquí ya con usted con la cita ¿Que estuvo conmigo? No, me refiero que es interesante lo que me está contando porque yo estoy buscando una cosa como la que usted me ha dicho Sí Por eso le estaba comentando que se viene aquí ya usted antes Ah, que estuvo usted No, 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 que se viene aquí ya con usted antes Yo soy tonto, no lo entiendo Que estuvo usted conmigo antes No, 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 que digo que me interesa la oferta hasta que me está dando usted Sí Por eso le pregunto que se viene aquí tú Sí ¿Sí? ¿Por qué? Esto es lo que no lo entiendo Me refiero, no, que se viene aquí ya con la entrevista de trabajo o normalmente usted cree que los ingresos pueden ser buenos Hombre, yo le voy a explicar, mire Venga, ya está ¿Me entiende? Ya, ya, totalmente Si mi hijo que trabaja, pues cobra 5.000 euros a mes A ver si me entiende Ya, ya, totalmente De 8.000 de 10.000 Venga, 5.000 y 10.000 y 15.000 Es que no lo entiendo, escuche Yo lo que le puedo dar es una cita para una entrevista Ya, pero aquí por supuesto con la entrevista que me va a dar usted, ¿no? Sí ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Donde se le va a explicar todo lo de la compañía ¿Qué compañía es? ¿Qué es? Las posibilidades, etcétera, etcétera Y si usted ve que le conviene, pues entonces hablamos ¿Cómo? Que se le ha aquí tú ¿Qué actitud? Sí ¿Actitud de qué? No, que se le ha aquí tú ¿Reactitud? 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 ¿Que lo hago yo? No, que la actitud, que la actitud, que la actitud Pues no le entiendo No, si esto es tontería Es mejor que hablemos luego Porque esto No sacamos Na, na, na De na Si está interesado Le doy una cita para mañana Venga, ya, lánzala ¿O qué quiere que le diga? Joder, si es que no lo lanzas Es que no, no, no No entiendo Escuche Mire, vamos a terminar esto ¿Usted quiere la cita? Sí Escúcheme, mire la primera vez que le pasa No, no, pero siendo normal No te lo acepto Páseme con esa señora Páseme con esa señora ¿Pero con qué señora? Con la que tiene usted ahí al lado Pero si yo no tengo ninguna señora al lado Póngame con esa señora que quiere decirle a ver si es aquí tú Adiós, oiga, buenos días y adiós En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas Sí Hola Hola Hola, ¿Vendes una maquita para un bebé? Sí Bien, vamos a ver ¿Cómo es? Pues mira, vamos a ver Son esas tumbonas Que se balancean Ya, ya sé cuál es Pero de aquí, por supuesto, con el balanceo, ¿no? Sí, 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 todo Venga, ya está ¿Hola? Sí, dígame Sí, es esa que te sirve, que tiene unas asas Que te sirve para llevarla en la mano Parecido a si fuera una sillita de coche Pero no es sillita de coche Ya, ya, ya sé cuál Yo la compré ¡Vale! Vale ¿Y qué te iba a decir? ¿Te viene aquí, por supuesto, cuando se balancea O normalmente ya viene así de fábrica? No, viene así Me parece que tiene unos topes para que se quede fija también Ya, ya, ya Pero es de aquí, por supuesto, con la posición de fija, ¿no? Sí, o sea, es que es muy simple Es una matita Venga, ya está Con unas patas Y se balancea Y se balancea Se la pone fija Ya ¿Y por de aquí, por supuesto, con el balanceo O anteriormente vosotros ya la habéis puesto? Dime ¿Y por de aquí ya con el balanceo O normalmente vosotros ya habéis creado una situación independiente Dentro de lo que es el niño? Con base 4 Eh, no sé a qué te refieres Me refiero a lo que es el balanceo Sí Claro, como es pequeñito, a ver si le va a marear Pero eso te decía No, no, es muy leve Ya, ya, ya Viva aquí, por supuesto, con el balanceo, ¿no? Sí Sí, ¿y por qué? ¿Que por qué qué? Claro, me refiero que si tú dices que el niño, el balanceo lo tienes bastante equilibrado Es de aquí ya cuando vosotros ya notáis que el niño está dormido O normalmente el niño ya estaba ahí antes Vamos a ver Esto es una maquita normal Que viene a ser la forma como una sillita de coche Lo puedes mover un poquito y se balancea No es que se balancea Ya está, ya sé cuál es Vale Ya Por eso te decía que si viene aquí ya cuando vosotros lo comprasteis o normalmente vosotros Eso viene así entero, es una pieza entera Ya, ya ¿Pero en qué sentido? Pues es una pieza entera, pero vamos que... Pero de aquí por supuesto con el niño, tú o no? ¿Eh? Que si viene aquí ya con el niño, tú ¿Que si viene con el niño? No, que si viene aquí ya con el niño, vosotros Que no te entiendo lo que me estás diciendo, ¿no? Te refiero que vosotros una vez que vosotros le pusisteis al niño para dormir Yo creo que ya cuando el niño estaba ahí o normalmente el niño se mareaba Mira, no te entiendo Si no estás interesado, dímelo No, no, estoy interesantísimo Lo que pasa que es que me ha dejado mi mujer esto de encargarme a ver si localizo esto Y es que no sé si es esto Vamos a ver, yo lo vendo porque ya mi hija es mayor Lo he guardado por si acaso y como ya no lo voy a usar Si lo vendo bien y si no, pues nada ¿Cuánto pides? Diez euros, vienen en el anuncio ¿Dos euros te vienen bien? Pues no, mira, si tengo mucho trabajo, ¿vale? ¡Vale! ¿Oyes? Adiós No, perdona, oye Atrévete con Javier Cárdenas Atrévete con Javier Cárdenas Hola ¿Quién es? Mira, me vendes unos esquís, ¿no? Sí Ya, pide aquí por supuesto con los esquís, ¿no? Perdón, que sí Digo que se pide aquí ya con los esquís usted ¿Que si pide aquí con ellos? Yo no, yo no, yo no sé Ya, ya Que está nuevo, sí, está nuevo Ya, ya, pero por eso le preguntaba que se pide aquí ya con ellos Sí, sí, sí ¿Por qué? ¿Perdón? ¿Que por qué? Que no sé lo que me quiero decir Joder, vaya, vaya, vaya rollo, joder, para vender los esquís Que no, hombre, que no, mire, déjeme un teléfono y llame yo, que lo oigo mal ahora Vamos a ver, me está usted escuchando estupendamente, me refiero a que se pide aquí ya con los esquís usted, cuando estaba en la nieve O normalmente ya los tenía usted ya Que yo no sé estrenar los esquís Ya, por eso le estoy diciendo que se pide aquí ya con los esquís usted Sí, claro Correcto Por eso le estoy diciendo que se pide aquí ya con los esquís usted Que sí, que sí, que sí, yo estoy en Madrid Y yo también, y que por qué Que por qué, que por qué Que por qué, que por qué, que por qué ya cuando usted ya lo tenía los esquís O normalmente la nieve ya se había quedado un poco floja Pero que es que yo no he esquiado nunca, que es que yo no he esquiado nunca Yo tengo unos esquís que no los he estrenado Pero que son robados Que no son robados, es una, es una herencia, hombre Ah, vale, vale, vale No, pero le estaba preguntando que se pide aquí ya usted con la nieve Sí, sí Sí, por qué Es que no sé, que yo no he esquiado nunca, hombre Que yo no he esquiado nunca Ya, pero aunque no haya esquiado Que le estoy preguntando que se pide aquí ya con copo de nieve, con Heidi Es que yo no entiendo los esquís Usted ve los esquís y le gusta Y los quiere y los compra Y si no, pues no pasa nada Es que el precio me gusta Porque el precio lo veo bastante razonable Y me gusta bastante Por eso le digo que se pide aquí ya usted con niebla O con el abuelo de Heidi Que no sé lo que me quiere decir ¿Qué quiere que le diga? ¿Cómo le voy a explicar? Que no sé lo que me quiere decir Mire Entonces los quiero ver los esquís Miren, que los quiero ver Punto, ya está Los quiero ver, punto Pero la pregunta que le quiero hacer Es que si hubiera aquí ya usted con el esquí O anteriormente usted notaba Que al dar las curvas había derrape Que yo no los he utilizado nunca Le digo que yo no sé lo que son los esquís Ya, 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 ya Mire, ahora no le puedo atender Disculpe No, no, no Atiéndame, por favor Ahora no puedo, mire Disculpe Mire, una cosa La última pregunta que le quiero hacer ¿Verdad aquí ya cuando usted ya nota Que los esquís han estado ahí? En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas